Se han preguntado quién soy. ¿Quién soy? No, 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 no es después de una noche de fiesta de on toy, quién soy, qué hice, qué me hicieron. No es una pregunta fácil. Nuestro experto nos va a ayudar a saber quiénes somos. Eso, y hoy también aquí el payasito Filifú nos hará mover nuestras caderas. Mejor que Shakira, eh, cuidado, va a estar primero. Y ayer el cielo de la Ciudad de México se pintó como una verdadera obra de arte, que nos lo viene a contar, pues otra obra de arte, fíjense, hecho a mano en Duchis. Y en los expedientes tóxicos, perdón, en los expedientes el tóxico. Por supuesto, porque todo es tóxico. Es igual, es igual. Venimos muy tóxicos, empezando tóxicos. Nos hará mover con escenas de comida en películas de Quentin Tarantino. ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va a estar buenazo! Y ahora, ¿quién de ustedes está como esta niña que vamos a ver golpeando todo? Ya no, sus papás han de estar orgullosísimos. ¡Qué barbara! ¡O muy espantados! Yo también estoy un poco aterrorizada. Un poco de los dos. Pero talento tiene. Ya le hablan bajito. Así, ya la regan. ¡Vete a tu cuarto, mi amor! ¡Por favor! Y bueno, pues hoy en Comunidad Chulada es Jueves de Buzón de Quejas. Si tienen algo que decir acerca de este programa, de nosotras o de la producción, envíala a nuestra página de Facebook y las estaremos leyendo durante el transcurso del día. Ya empezaron a llegar y vamos a ver de qué se está quejando nuestra chulada. Vamos a ver. A ver. Ahí está. A ver. Benjández Buzón. Ay, perdón. Aquí con este que hizo Asa y no lo estoy sacando. Aquí lo saco. ¿Qué dice? ¿Qué dice el buen Benjamín? Aquí lo saque. Aquí lo saque. Ahí está. No la puedo cerrar, pero sí lo saque. Y se está quejando de mí. ¡Carajo! No, pero es bonito. Presiento que es de bonito. A ver. Quiere tu atención. Dice Benjamín Cardoso Martínez. Mi queja es que Mariana... Te digo. No me lee. ¿Eh? Quiero una playera de los Rolling Stones para mi esposa, como la que usó en el programa. ¿Cuál de todas? Felicidades a mis hijos también. Les encanta su programa. Tienen 14 y 16. ¿Cómo le haces? Mis hijos no me ven. Y tienen 15. Ahora dilo sin llorar. Ay, ¿quieres un pañuelo? Quiero quejarme de mis hijos. Ay, pues es que la verdad es que no sé a cuál se refiere, pero bueno. La que traías de... La de ayer. La de Mick. Ah, la de Mick. Qué buena. Estuvo buena la vi. No sabía. Aparte, te veías bien sexuosa, como hoy, así porno. No, Ana, Mariana. Pero Mariana y Ani traen así como el mismo rollo acá. Así es. Y no nos hicieron. No nos hicieron. No nos hicieron. Es que, pues pensamos igual. Normal. Bueno, ustedes ya lo saben. Dense grasas. Dense con todo. Vayan a quejarse y desahogarse a nuestro Facebook. Y esto es Quechulade. Nuestra forma de ser es uno de los factores que nos define frente a los demás. Un sello con rasgos de nuestra personalidad basados en el carácter y el temperamento. A ver, el reto es, definanse en tres palabras. Titi, por favor. Yo ya te había dicho. Titi, me pregunto. Sí. Fertilidad. Ajá. Este... Redondez. Redondez. Y... Gracias por soplarme. Y buen rollismo. Sí. Muy bien. Yo diría. Mono. Mono de alambre. Ya centré. ¡Qué fácil! No, pues no sé. Este... Sí, esa me define también. Este... Ándale. ¿Qué, qué, qué? Que no tengo pelos en la lengua. ¿Pelos? Pelos. Ah, perdón. A veces sí, pero en la garganta. Pero esa no es una palabra, Marta. Sí. Con tus martillazos. Pues a veces. Este... No tengo pelos en la lengua. Ocurrente. Alburera. Alburera. Y alburera. Bien. Qué bonito. Eso, eso. Pero me tuvieron que ayudar. No pude definirme. Es que es temprano, siento, ¿no? Hay que checarlo con el terapeuta. Ahí viene, ahí viene. Se lo vamos a presentar, mamá. Yo diría sensible, alegre y emocional. No sé. Creo que es sensible y emocional, man, muy de la mano. Ya sé, caray. Son primas, hermanas. Pero sí, pero... Pero sí. Que nos digan, está bien, está bien. Intensa también, me han dicho. No sé por qué. Yo me considero, bueno, dulce, optimista y soñadora. ¡Uy! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¿Por qué se ríen, culés? No, sí. Qué pe... Te faltó sensual. Te faltó sensual. ¿Sensual? ¿Sexual? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡La calceta! Soy tan sexual que no me soporto. Hasta bochor no me doy de misma. Ya traes bigotito. Aperlao. Aperlao. Oigan, ¿pero qué características de su personalidad permanece? ¿De toda la vida? Ajá. Como que es algo que no pueden cambiar. Mmm... A mí, entusiasta. O sea, de verdad, desde chiquita era como, ¡eh! ¡Mira el sol! ¡Mira, no sé qué! Ya sé que puede aturdirle a ciertas personas, pero es algo que me ha acompañado siempre. Y eso soy... Demasiada imaginación, en mi caso. ¿Tuya? O sea, como ansiedad. No, o sea, estoy en la luna siempre y como imaginando muchas cosas. Y eso no lo perdí, lo tengo desde chiquita, que tenía a mis amigos marcianos. ¿Neta? Que los veía y hasta me acuerdo cómo eran. Charci eran reales, Pepo dice. Yo creo que yo es ser un poco impulsiva. O sea, desde siempre, si me ponen, ¿qué? ¿Nos vamos de viaje mañana? Ah, sí, ya estamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Ah, vale. Yo también soy impulsiva. Entonces... Yo creo que soy inconforme. Pero la gente piensa que eso es algo malo y no lo considero algo malo. No. La inconformidad. Dinámica. No eres inconforme, eres como exigente. Y soy dinámica. Eres exigente. Eres exigente. Y justamente hablando del tema, vamos a hacer un test de personalidad para saber qué tanto nos conocemos a nosotros mismos. En pantalla van a aparecer dos opciones y con su paletita de entre melón y melames, vamos a escoger... Digo, melón o sandía. Vamos a escoger... Es que sí. La primera, ¿ok? Ok. Melón sería impuntualidad y sandía desesperada. Ok. Una, dos. Impuntual. Soy muy impuntual. Confirma, Kiss. He cambiado, he cambiado, pero sí soy... No, pero sí soy, sí soy, la neta. Bueno, pero ya hay el esfuerzo de no serlo tanto. ¿Tú qué pusiste? ¿Sandía? Sandía, sandía. Sí, desesperadas. A ver, va otro, ¿listas? Melón sería ser sociable. Sandía sería ser uraña. Uf. ¿Yo? Social. ¿No eres uraña, Titi? ¿Titi? O sea, como que... Qué loca. Yo así me percibo. Pero... O sea, como que tengo mi rollo de mi tiempo límite. Está muy bien. Como que hay momentos en donde digo, bueno, se acabó mi pila social, tengo que esconderme en mi cueva unos días. Pero eso es salud mental y emocional. Soy muy sociable, pero no en mi entorno donde vivo. No me gusta socializar nada y soy así. Con los vecinos. O sea, eres la mala vecina. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Quiero mi paz y sentirme que estoy ahí sola, aislada del mundo. Es que sí. No quiero llegar a chacotear. Soy uraña en algunos entornos. Claro, pues. Oye, melón, película, sandía, serie. Híjole, está muy complicado, pero... No manches. Yo diría... Yo creo que yo ahorita soy más serie que película. Sí, yo también ando sandía, entonces eres sandía. Ah, sandía, sandía. Anda sandía. Yo ando melón. Se callan, se callan, carajo. Soy muy sociable y dulce. Dulce. A ver, pero a mí me da un poco de rollo el que no se acabe la serie. Por eso yo también melón. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Si no es dejar de comer. Como que ya que termine, va. Pero a ver, melón, frío, sandía, calor. Ay, es que no lo sé. Voy a decir. Frío, frío. Ah, que tengan los bochornos que yo tengo quieren frío. Sí, no, frío, frío. Buen punto, buen punto. Pero bueno, el sol te da vitamina D. Sí, pero la estaba esperando, ¿viste? Esperé a que Katy Raff se exprese. Gracias, princesa. A ver, melón, playa, sandía, cabaña. Melóncísimo. Playa, playa, cabaña. Para mí las cabañas, como que me traen malos recuerdos. No sé por qué. Recuerden que ni conozco. ¿Por qué te tocó esta pregunta a ti, Marta? Saca la historia. No entiendo por qué. ¿Por qué me ponen a mí a cabaña si yo ni fui? Ah, no, ah, no. Ay, tengo otros datos. No, es cierto. Sí, queremos saber la historia. Será una cabaña cerca de la Ciudad de México, donde se comen quesadillas. Sí. Y conejos. Y se comen. ¿También? Sí, sí. Cierto. Sí, sí, sí. Historias de la vida real. Es correcto. Correcto. Otro más. Melón, museo, sandía, bar. Ay, hay que decir la verdad. Es que están muy... Están muy, muy... Diferentes. Sí, sí, sí. Están muy diferentes. Te vas al museo y después te vas a salvar. O al revés y ves las cosas con otra perspectiva. También, también. Luego, melón... ¿Por qué me pusieron esto a mí? A ver, ¿melón grande? Sí tienes melón grande. Sandía chico. Sí tienes melón grande. Pero dices melón, no melón es... Perdón. Te puedo hablar de una nada más. Chico, chico, chico. Ay, no, chico. ¿Por qué pondrías chico? Claro. Chico, joven, sabroso. No, chico, es como un tan... ¿Están hablando del pene? No. De lo que tú quieras, Mariana. Yo estoy hablando de... Yo estoy hablando de un hombre. Prefiero un hombre chico. De sandesa. Ándale. De lo que tú quieras, gustes y mandes. A ver, melón, peleonera, sandía, relajada. Eh, yo súper relajada. Yo relajada. Yo relajada. Ay, yo súper relajada. No me gusta el conflicto. Aunque ustedes no lo crean, relajada. No. No, títese pelea. ¡Ah! Lalo dice títese pelea. Y títese pelea. Y títese me hace que también es de estas, aunque diga que no. Pues dice que sí quiero volcárselo. Está solita, oiga. Yo sí peleo. A mí no me gusta el conflicto. La verdad. Peleo. O sea, no se me nota mucho, pero peleo. A ver, melón, horchata. Horchata. Sandía, jamaica. ¡Ay, ya! Lo siento, pero sí. Un horchatón, el horchatón es bueno. En jamaica, jamaica. Dicen que si es más de dos, es horchata. ¡Ay, Dios mío! Yo jamaica. A ver, ahí les va otra. Melón, arriba, sandía, abajo. Ay, pues ya mira. Yo lo voy a poner así. 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 En vez de sí, en vez de sí. No, pero si tuvieras que definir. Es que no, porque es el momento. Defínete. Defínelo. No sé qué escoger, fíjense. Ah, ya vimos. No sé. Bueno. Bueno, melón, torta, sandía, taco. Torta, taco. Me encantan las tortas. No, taco, taco, taco. 100%. Melón, miedosa, sandía, valiente. Melón. Yo... Ay, no falto para mí aquí. En veces. Luego la vida te obliga a ser valiente. Híjole, pues es que a mí no me he quedado de otra. No, ya sé. Era más miedosante, se me ha quitado. Eso. Se me ha quitado. Eres la más valiente. Se me haces. Se me haces. Bien, bien, bien. Yo soy melón. Muy bien, pues todo esto construye nuestra personalidad. Sin embargo, no nos definen por completo. O sea, como decía Marta, en veces, ¿no? Justo de eso nos va a hablar un experto más adelante en cómo podemos descubrir quiénes somos realmente. ¡Va a estar buena! ¡Van a sacar nuestros trapos! Sí, sí, hay que estar nerviosos. Oigan, pero yo traigo aquí una cosa que me emociona un montón y que es que de ahora en adelante una calle parisina lleva el nombre de David Bowie. La inauguración fue elegida para que coincidiera con el 8 de enero, que este día habría sido su cumpleaños número 77 y con el aniversario de su muerte. Que sí me gustaría decir que le dicen el camaleón, pero él muchas veces se aclaró y tiene toda la razón que eso se lo puso alguien más. Él lo que menos era era un camaleón porque el camaleón se mimetiza. Es decir, yo estaría de rosa, entonces él se hace igual a todo lo demás y era completamente lo contrario. De todo lo que estaba atrás, sobre se hacían diferenciar exactamente. Pero es cierto que se podía transformar en muchísimas, o sea, en mujer, podría transformarse su imagen y su forma hasta de caudar. Y reinventarse. No, y de hecho hay una portada de un disco de Miguel Bosé que parece David Bowie, o sea, como que se inspiró cien y... Miles, sí. O sea, bueno. Ahí sí fue camaleónico, ¿no? Mimitando, o sea, copiando de esa manera, sí. Es una locura. Bueno. ¿Y saben quién también es nuestro camaleón de oro? Sí. La cierta. ¿Estás segurísima? El Yogo, el Lobo, el Chulo Morales. El Yugo, el Chulo Morales. El Chulo Morales. El Camaleón de Oro, vámonos. Quisiera saber qué dijo Mariana. Quisiera saber qué fue lo que dijo. Te estaba chuleando. Quisiera decir un chamorro de oro. Chamorro de oro, banda. Ahí está. Ahí está el chamorro. Chamorro. Oigan, amiguitas. Que si te callas empiezas tu sección de una vez. Sí, sí. Sí, sí. Ya me estoy apurando. Amiguitas, últimamente en mi Instagram he tomado muchas historias con ustedes. ¿Sí? ¿Conmigo, no? Sí, cómo no. ¿Por qué? Pero ya casi no vienes. Me dolió el corazón. Ya casi no vienes. Lo tomo en cuenta. Te lo apunto. Ahí te va. Solamente una vez subí una historia contigo y mucha gente, así amigos, conocidos, me han escrito y me dijeron, oye, consíguenos autógrafos de las chuladas porque las abriramos un montón. Ahí no inventé. ¡Ay! Sí. Se los juro. Autógrafos. Sus autógrafos están súper cotizados. Entonces, a ver, les voy a pasar esta hojita para que me regalen su autógrafo cada una vez. Claro. No, siento que quieres mi libro de algo. No, tu autógrafo nada. ¿Seguro? Tu libro de banco no me lo vas a poner ahí. Sí, yo la neta es que pensé y dije, bueno, podría ser una buena fuente de ingresos para mí vender los autógrafos de las chuladas. Mira qué bonito está esto, eh. Entonces, no sé si ustedes quieran autorizar. No te pintes la playera, el vestido o eso. No, no, no. Sí, la tariana, con cuidado. No tienen problema en que vendan sus autógrafos. No, pero caro. Las cuentas y se venden. ¿Cuánto te gusta? Yo pensaba unos 25 barros cada uno. ¡Ándale! Me suena bien. ¿Qué? Unos 25 mil. 25 mil. Ah, 25. Un caguamón. Un caguamón. Un caguamón. Bien. ¿Cuánto cuesta el tuyo, Marenita? ¿Eh? ¿Cuánto cuesta el tuyo? Dos caguamones ya estuvo. Ya, con eso. Oye, pero aquí, eh. ¿En cuánto quieres que dé tu autógrafo? Este, no, te digo, ¿cuánto valen dos caguamones? 50 barros cada uno. ¿Ah? ¿Con eso? Oye, pero yo lo que noto es que ustedes no son nada especialitas como otra gente que sí se pone media especial. ¿Quién se puso punk? ¿Quién se puso punk? Pues sí, fíjense que ustedes me da mucho gusto que hayan firmado sin ningún problema, a pesar de que les dije que iba a vender sus autógrafos. No tienen problema. Quien sí tuvo problema fue el equipo del Barcelona Femenil, jugadoras del Barcelona Femenil, que pues les pidieron algunos autógrafos, pero quiero que vean la forma en la cual les pidieron los autógrafos para que ustedes digan si estuvo bien o mala reacción de las jugadoras cuando sucedió esto. Corren las imágenes, por favor, producción, porque fue después de eso. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que no... Bueno, no estamos viendo la otra parte, pero también están diciendo... ¡Ay, ay, ay! Tampoco estoy... ¡Ah, le voy a atinar ahora! ¡Pah! No, pues estás como desde otro lado diciendo... Ay, aparte que te pueden pasar por una playera. Sí, qué payaso. O sea, ¿sí mamertitas? Sí. No, yo creo que no. O sea, si te están aventando cosas... Sí, espérense. O sea, tú hubieras reaccionado como la pata y guijarro. No, no hubiera reaccionado, no, ya no te firmó nada, pero sí les hubiera dicho como, ¡eh, tranquilos, uno por uno! Claro, espérense, espérense. Eso es diferente. Eso es diferente. Y no hicieron eso. No hicieron eso. O sea, como que sintieron que era una agresión y yo no creo que lo hayan hecho por agredirlas. No, no creo. No, pero es como el celular de Bad Bunny con la que llegó y órale, órale, como que espérense tantito. No, ese güey sí fue grosero, ¿no? Mamón, sí. O sea, la aventó el celular. No sabemos cómo llegó. No lo sé. La aventó el celular al mar. Hace poco que salió el clip de Anne Hathaway donde ella les dijo, no, esperen, yo voy con ustedes. Claro. A mí se me hace que es una forma también de educar a la audiencia para que no te esté atascando de... Sí, es cierto. Ah, la foto y tal. Sí, de repente es muy invasivo. Y es que además, cuando eres figura pública, ustedes lo saben perfectamente, que ustedes son figuras públicas. Ustedes son figuras públicas, ¿sí o no? Bueno. Aquí te ven en la calle, te piden fotos y te piden autógrafos, ¿sí o no? Las chuladas. Ah, es que las chuladas son lo máximo. Exactamente. Pues es difícil, ¿no? Porque debes de tener siempre o poner siempre tu mejor cara. La neta. Si no, si una vez actúas así como que especialita como ellas, pues ya te califican de mamero. Eso sí. Eso sí. También es la forma en cómo les pides. Como bien dice Titi, Anne Hathaway lo hizo de forma elegante. Así es. Pues yo le pregunto a las chuladas, ¿ustedes qué piensan, qué opinan en este tema? Y también nos vamos con otros. Estos sí fueron, pero bien mameyes, pero gachos. De serio. A ver, Lobo, se dice mamones. Mamones. Gracias. Mamones. Mamertos. Mameyes son los que están fuertes. Exacto. Mamerto. Sí, no, no, no. El que sigue eres tú. A ver. Bueno, fueron bien mamones, diría. ¡Gracias! Muy bonito, Lobo. Viste cómo se liberó, Armando. Mamones, Marieta. Vamosísimo. ¡Ah! ¡Qué emocionante! A ver. Más adjetivos. Los jugadores de la selección mexicana en 2019 fueron a disputar un partido a Bermudas, este país caribeño. En la zona se enfrenta normalmente la selección mexicana con estos países, ¿no? Entonces fueron a Bermudas. Y un par de aficionados mexicanos, una pareja al parecer, fueron a razón, que además hizo el esfuerzo para ir allá a Bermudas. Hace un montón de calor en ese país. Oye, ¿y el video lo subieron ellos? ¿Quién lo subió? ¿Quién lo subió? Y la verdad es que se hizo muy viral en redes sociales. Esto ya tiene cuatro años, pero sí le estudiaron con todo. Lobo, te voy a mandar un video ahorita de un niño que saluda así a James, James Rodríguez, y mañana le ponemos, ¿o cuándo fue? Así ya tengo su teléfono. Es el de hace diez años. Yo voy a tener el teléfono del Lobo. ¡Buena estrategia! Bueno, y ya finalmente otro que se portó también bien mamón fue el Chicharito Hernández durante su visita del equipo del Galaxy donde jugaba. ¡Chao! Luego conocer a tu ídolo es peligroso, ¿no? Se te puede caer en dos segundos. Sí, se te cayó. Si es mala persona. Exacto. Nadie es como mi Chayanne. Ese siempre es... Gracias, Lobito. Ay, no, qué tristeza. Yo aquí ya tengo a sus autógrafos, los voy a vender. Gracias, chuladas. Ustedes no son... Ay, pero presúmelos. Pásame tu teléfono, brother. Sí. Vente, lo paso. ¡Oh! ¡Ya se armó! ¡Aquí ya se armó! ¡Gracias, Lobito! ¡Gracias, Lobo! ¡Gracias, Lobo! Bueno, el estilo pues no se compara, pero con poco dinero se pueden hacer maravillas. Santín salió a las calles a buscar los mejores looks con ropa de paca. Vamos a ver. ¿Quién es paca? Cuidado siendo la paca. Mi chuladas, el día de hoy estamos en el tianguis de El Salado. Vamos a ver qué nos encontramos en la ropa de paca. ¡Véngase! ¡Carlo de a cuarenta! ¡Carlo de a cuarenta! ¡Llévelo nomás! ¡Yuge nomás, papi! Carnal, ¿estamos en dónde? Cuéntale a las chuladas. En el tianguis de El Salado, en Santa Marta. ¡En Santa Marta, papito lindo! Estos son pasajes de ropa de dama y caballero de a cuarenta varitos. Miren nada más qué chulada. ¿A qué hora se llega, así con toda la mercancía, desde a qué hora llegamos al Salado? A las cinco AM. Y la gente empieza a llegar desde las seis, me imagino, ¿no? A las cinco, como a las seis, siete de la mañana. No, oye, pero la prenda es de calidad, papito lindo. No creas que... No, no. Aquí se trabaja pura chuleta de res. ¡Ajá! La pura crema, la pura cajeta de celaya. Puro pavo de doble pechuga. ¡Ajá! Papacito lindo. Y la neta es que los miércoles es el único día que está aquí el tianguis, ¿no? Sí. Y días festivos. Y días festivos. O sea, no, ya, puro miércoles, papi. ¿A qué hora termina? O sea, es de seis de la mañana hasta las qué? Cinco y media, seis de la tarde. Mira, por ejemplo... ¡Ah! Este, mira. Este es para Martita, ¿eh? Se me hace que újule. Mira. Este a mí me gustó. Este es para la Marlene. Mira. Para la Marlene. ¡Ay, Marlene! ¿Cómo te vas a ver con esto? Mira qué bella. ¡Ah, caray! Y mi Cami, ¿dónde la dejas a mi Cami? ¡Épale! O sea, ahorita ya llevamos estas tres prenditas. Cuatro y cuatro, ocho. ¡Uy! Ese es para Lobo. ¡Lobuchi! Mira. ¿Cuánto es este, papi? Veinticinco varones. ¡Veinticinco varones! Entonces, pantalón, saco y playera. Cuatro y cuatro, ocho, ciento veinte pesitos este outfit. Esto es para una alfombra roja que tengo seguido. Todo en 40 balos y de verdad es una ropa de calidad, chuladas, ¿eh? No solamente es ropa, obviamente, que ya es usada y que ya está desgastada. ¡No! Es ropa que esté en un estado perfecto. ¿Dónde habías estado, el salado? Mi Juampi, armadísimo, ¿eh? Gracias, hermano. No, gracias a ti, padre. Chuladas, vamos con todo. Miren lo que llevo. No, estoy bien armado para todo el año y el que sigue. Vámonos, seguimos. Muy bien, Santín. Oigan, chuladas, la risa es un idioma universal que todos podemos entender. Hoy nos acompaña nuevamente el payasito Filipú, quien entiende este lenguaje a la perfección. ¡Un aplauso para Filipú! ¡Qué chulada! ¡Qué buena onda, gracias! ¡Bienvenido! Gracias por la invitación. Vamos a comenzar con un pequeño número de malabares. ¿Qué les parece? ¡A ver, va! ¡Eso, familia! ¡Comenzamos! ¡Perfecto! ¡Ay, ay, ay! ¡Atención! Este tamaño de los aros comenzamos. Este número se llama el ocho. ¡Claro! ¡Qué buenísimo! El número del ocho. La siguiente figura es el ratón. El ratón. El ratón. ¡Qué bonito! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Eso! Y por último, esta figura se llama la mariposa. ¡La mariposa! ¡La mariposa! ¡La mariposa! ¡Qué mariposa! ¡La mariposa! Y mi final. Mi final es un ángel, un ángel, un ángel. ¡Ah! ¡Qué bonito! Y los aros cambian de tamaño. Los aros cambian de tamaño. ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada. No pasa nada. Continuamos con los aros. Ok, ok, ok. Este lo vamos a poner aquí. Mucha atención. El otro lo agarramos acá. Y esto vamos a ver. ¡Ah! Esto va muy bien. ¡Ah! ¡Ah! No pasa nada. No pasa nada. Ok. Lo vamos a hacer con uno. ¿Qué les parece? Con los aros. Lo ponemos aquí en la cabeza. Y empezamos a girar. Y empezamos a girar. ¡El helicóptero! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Ah! Pero bueno, yo vine realmente a moverlo con la cadera. Tú sabes que el aro se mueve con las caderas. Ok. Ok. Y esta tarde yo vine a retarlas a ustedes. No, 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 no. Sí. A retar. A ver, ¿quién de ustedes mueve mejor el aro? ¿Qué les parece? El aro. 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 Tienes que hacer el movimiento así de la caderita. Ya tú sabes. Ok. A ver, vamos a ver quién es la primera. Titi. A ver. Vamos, vamos. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Oigan, yo no quiero bloquear de esto, pero... Vamos, vamos, vamos. Ese fue doble. Ese fue nada doble. Exacto. Vamos a ver quién sigue. ¿Quién sigue? María. 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 El aro. A mí se me dice que tú sí lo vas a hacer bien. Vamos a ver. Tú también. Con la rodilla, con la... Con la pantorrilla. A ver, ese fue con la pantorrilla, con la cadera, ¿qué te parece si tú lo haces? Como gustes, con la cadera o con el cuello. Ay. Ay, no, qué susto. ¿Con cuál cuello? ¡Uh! ¿Qué tranquilo? Y al rato una tortita. A ver. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué chula! ¡Qué chula! Chiquitas, eh, 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 ¿ya vieron? Eso, ahora para ti, sabemos que sos lastimado. A tu canción, a tu canción. Hacer con el brazo, ¿qué te parece? Hop, hop. Con la mano. Hop, hop. Ayúdame, ayúdame. De esta manera, yo le voy a dar vuelo y tú lo mueves. Y hop. ¡Olé! ¡Eso! Para mí la ganadora, para mí la ganadora fue... ¡Titi! Su premio. Le vamos a dar su premio, por favor. Ay, sí, me decido. Qué buena. Para el otro, pero bueno, chicas, quiero decirles que si con estos alos no pudieron, ¿se acuerdan que les dije que tengo hermanos payasos? Pues bueno, en este momento les presento a mi hermana Sandy Sandía, que viene con un aro especial. ¡Bravo! ¡Sandy Sandía! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Este es un aro gigante! ¡Un aro de tamaño! ¡Ay no! ¿Cómo crees? ¡No, no, no! ¿Cómo se ve? ¡Mira, Titi, mira! ¡Vamos! ¿Qué pasó ahí? ¡Qué chulo! ¡Qué bien! ¡Qué bien para Sandy Sandía! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien para Sandy Sandía! ¡Ella es muy buena, Sandy Sandía! ¡Buenos las gracias! Gracias, gracias. Yo también traigo truco, pero es de por vida. Eso. Bien, bien, bien. Se da estabilidad. Sí, sí, sí. Qué bárbaros. Gracias, Filipú. Saludos a ti. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡No se asusten! ¡Lalo Carrillo! Ya, eso. Porque no quiero que me digan ganador. ¡Qué bonita tu flor! ¡Ganador! No quiero que me digan ganador ni nada. Yo no quiero eso. Gracias por el piropo. ¡Qué bonita flor! Hermanas, hoy vengo. No tóxico. No, no, no. Hoy vienes intelectual. Mega tóxico, hermana. ¡Ah, le pleno! Sí, la verdad. Porque hoy traigo películas de Tarantino. Sí. Las películas de Tarantino, déjenme les digo, hermanas, porque yo soy un gran letrado. Se sabe, se supo y se sabrá. Ajá. Que no solamente son... Sí, pero no solamente es sangre y música. ¡Va más allá, hermana! Te va a regañar. No te quedes con el pum, pum, tap, pum. ¡No! ¡Chisgueta, sangre, no! ¡Va más allá, no! No, también son personas comiendo mucho. Todo el tiempo comen y comen y comen. Sí, sí. O incluso hablan de sus platillos preferidos. Pero esto lo hace Tarantino para que la gente conozca más a los personajes, saber de dónde viene, de dónde va. A través de lo que come. ¿Por qué repite? ¿Por qué se mete eso? Es importante. ¡Claro! A través de lo que te metes conocemos tu ser. Y si lo repites, más. Pues ya, ¿no? Entonces, se sabe que son películas de culto. Sí. En la escuela deberíamos de ver este tipo de películas. Sí, las vemos. Porque son de culto. Sí, claro. ¿Verdad? Por eso, el día de hoy, usted que me está viendo, usted en casita, tendremos un examen. ¿Ani? ¡Ani! ¡Ani! Tú y yo vamos a echarnos un vuelo. Claro. Y vamos a comenzar con la película Perros de Reserva. Cierto. ¿De qué año fue, Ani? De 1992. ¡Excelente! Muy bien, me la dio, pero ahora sí, espérate. Me la dio. Se la di, se la di. Dime, ¿de qué va? Va. Están haciendo un tour por varios tipos de restaurantes. Ajá, ajá. Pero no me pongan el prompter, quítanmelo. ¿Y qué más? Pues nada, fue de 1992. 1992, icónica de aquella época, nos marcó a todos y no la quiero arruinar. Vamos a ver un cachito. Hermana, es que, no, perdón. ¡Gracias! Bien, vamos a ver la primera escena, que están comiendo y vean lo que pasa. No, 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 no. Ok, así. ¿Qué encojones ha puesto esa escena? Yo, tía, porque si la ponía en inglés, la gente no entiende porque estoy en México y lo único que encontré ha sido esa gilipollez. Entonces, pues yo... Y no sé qué agente. En esa, exactamente, no sé qué agente. En esa escena, pues aparecen los sujetos que están comiendo, fumando, hablando de Madonna y vienen en una agenda con nombres chinos. Se establece, pues, gente de poder, este, cómo tratan a los demás. Entonces, ahí se ve el clima de compañerismo entre los hombres y cómo se desarrolla a lo largo de la película. Ahora, Django, ¿de qué año fue? Y ahí estaba el mismo Tarantino. Django. Exactamente, aparece Tarantino. Gracias, Mariana. Exactamente. Desencadenado. Que él siempre hace apariciones como tipo Alfred Hitchcock. Se hace sus cameos. Se hace sus cameos. Él hace así. Django fue de 2012, me parece. ¿De qué va, hermana? Django va... Bueno, fue muy nominado al Oscar, creo que incluso ganó, ¿no? Sí, hermana. Correcto. Y, bueno, pues, mientras estaban ahí todos de cerca, esas recompensas y cosas así, ¿no? Ani, no, perdón, perdón. Estoy muy molesto. Ani, el año pasado yo te di un curso... Intensivo. Personal. Y aprobé. Personal. Sí. Yo te dije, ¿qué tienes que decir cuando te cuestionen las películas? ¿Y qué tenía que decir? Pues este, un protagonista que se ve puesto a prueba mediante varias complicaciones, por fin, al final, logra su objetivo. Ya, de eso van todas las películas. Logra su objetivo, es cierto. Cuando te pregunten tu 10 y ya... Bueno, es que soy sincera, pero ¿qué? En esta película, mientras están hablando de ser un cazarrecompensas y hablan también en contra de la esclavitud, que es el dentista que es cazarrecompensas, de repente hace un trato con Django, le dice, si tú me ayudas a cazar, pues te libero porque tú eres un esclavo. Y no está aquí el esclavo, es buenísimo, este, dando ahí pistolazos. Y esto lo platican mientras están con la cerveza, que se vuelve un elemento que los tiene al límite. Tortura para Mariana. Tortura para Mariana. Qué buena. Y sí la vi. Les puedo dar un dato curioso de Tarantino. Tarantino mata a sus personajes cada vez que se les acaba la comedia. Entonces, cuando el personaje ya no puede dar más puntos de comedia, decide quitarlos de la historia. Muy bien. Y a ustedes, si habían puesto atención a las películas de Tarantino, las escenas de comidas se les ha tocado. Todos sí, todos salían. A mí no me gustan las películas de Tarantino porque son muy sangrientas. Y yo no puedo con la sangre. Buenísima. Paul Fiction. O sea, sí, de hecho, Paul Fiction de 94. Es buenísima. Está padre. Ahí abren y cierran con una escena en una cafetería y ahí se comete un atraco. Pero aquí vamos a ver una escena que es de las icónicas, que es la escena de la malteada de 5 dólares, en donde él le pide probar esa malteada. Pero hay algo bien importante que dicen, algo que debemos aplicar en la vida. Justo en este momento, usted comparta su malteada y si logra ese objetivo, usted merece el amor. ¡Ándele! Bueno, ahí estábamos viendo esa escena donde está tomando la malteada. Realmente, desde que terminan de hablar hasta que termina tomando la malteada, son 30 segundos de silencio. Y entonces, ella le dice que si logras tener silencio con una persona por más de un minuto que se quede callada y se vuelve un momento especial, vale la pena compartir el espacio con él. Y más que estar con alguien que dice en parramelladas. Entonces, ya valió, hermano. Ya valió. Suerte. Oye, y también recuerda que hay una escena muy importante en donde le llaman a la hamburguesa de la hamburguesería más famosa del mundo, que es la más grande, y le llaman Cheese Royale. Y también fue como una escena icónica en donde todo el mundo le empezó a decir Cheese Royale, así le dicen en Francia, a la Vic. Exactamente. ¡Ac! Exactamente. Y ahora, de hecho, la escena también la teníamos, pero la quitamos porque dijimos mejor la malteada, porque en la otra está muy larga y se establece como por medio de una hamburguesa, somete a la persona a la que está platicándole esa escena. No, 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 una maravilla, hermana. Maravilla. Pero ahora vámonos con Bastardo sin Gloria. Y qué tiene que ver en esta película un strudel de manzana y cómo por medio de un strudel se crea un ambiente de tensión entre dos personas que, justamente la película, va de la escena de los alemanes matando nazis y de una judía buscando justicia para hacerle justicia a sus padres muertos por unos chingos alemanes. Vamos a ver. Ustedes, yo sé que no entendieron. Ya sé, es que es un espostre muy alemán. Es que, no, pero a él le pide él que pruebe el strudel porque nunca lo había probado ella y le pide que tenga la sensación y porque los judíos no comen strudel de manzana. Entonces, los está obligando, está sometiéndola y es un enfrentamiento entre ellos. Es para mostrar la intimidación que puede generar una persona de poder ante otra persona. Así es. Ok, ok. No, o sea, está padre. Yo no veo estas películas. Ay, pero ven que las estás analizando. O sea, la de Kill Bill, sí. Ay, Kill Bill es buenísimo. Y la última que les puedo platicar, ¿cuál era la última? La de a prueba de muerte, en donde evidentemente ahí los favoritos son los nachos, los Kill Nachos, porque está comiendo el protagonista. Véanla en internet, mira, vamos a verla y ahorita déjenme ir. Híjole, esa no la he visto con vergüenza, lo digo. No la he visto. Y ya, hermanas, gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya, hermana. Gracias, Lali. Ahora vamos a beber. Se los dos jure estrenan. Hubo antojos ya aquí. Oigan, vamos a ir con un avance de lo que veremos a la 1.55 para estar informados con Cristal. Y buenísimo. Es más fácil señalar a los demás que hablar sobre nosotros mismos. Así que salimos a las calles con un reto para las personas. Les preguntamos cómo se describirían en tres palabras. Vamos a ver. Divertida, tímida, cool. Creativo, tímido, imaginativo. Honesta, responsable y trabajadora. Honesto, único y leal. ¿Quién? O sea, ¿quién demonio soy? ¿Quién soy? En la filosofía es una pregunta fundamental sobre la identidad y el autoconocimiento. Empezar por esto nos ayuda a averiguar nuestro lugar y misión en la vida. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña Román H. O sea, Hernández. ¡Hernández! Gracias, Román. Hola, Román. Hola, bienvenido. No, y aparte nos va a decir cosas fuertes, ¿eh? Cosas fuertes, fuertes. ¡Cálmate, mono, cálmate! Pues es ahorita que dije, ¡ay, Román! No, déjame irnos a compadre. ¡Ándale! No, pues que me comparta su rutina de ejercicio. Es lo que quiero que me comparta. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo contestar quiénes somos? Hace rato hicimos el... ¡Ay, a ver! Defínete en tres palabras. Y así pidiendo ayuda. O sea, no podemos definirnos. Claro, lo que pasa es que estamos muy tendientes a definirnos como los otros nos definen. Desde chiquitos traemos la definición del autoconcepto de lo que papá y mamá consideraban que éramos nosotros. El responsable, el enojón, el que no es bueno para nada, el chismoso, el que da lata. Entonces, de pronto, venimos con estas creencias muy deformadas y simplemente consideramos que valemos más por lo que otros dicen de nosotros. Claro, sí, es cierto. Oye, y también con el tiempo vamos cambiando, ¿no? Y esas formas de describirnos, pues cambia. ¿Cómo eras a los 20? ¿Cómo eras a los 30? ¿O cambios en tu vida te van transformando para describirte? ¿O siempre se mantiene igual? Siempre va cambiando. Lamentablemente, cuando hay una cultura de autoconocimiento, autodescubrimiento en terapia, ¿qué sucede? Nos definimos mucho, reitero, como nos definen los demás. Conforme vamos creciendo, nos definen los compañeros de trabajo, la pareja, los hermanos o los amigos. Y peor aún, perdemos nuestra identidad por encajar con los demás. Pero muchas veces la gente te dice, es que sí, ahora voy a cambiar. Vas a ver, por ejemplo, la pareja, vamos a romper. No, no, es que te lo juro que ahora sí voy a cambiar. Exacto. Y muchos te dicen, la gente no cambia. ¿Qué dices tú con respecto a eso? Fíjate, la gente sí cambia. Las neurociencias han descubierto que tenemos algo que se llama neuroplasticidad. Hasta cierto punto podemos ser quienes nosotros querramos. ¿Cuál es el asunto? Que cuando no hay esa necesidad, nos mantenemos en donde estamos. Entonces, yo no tengo necesidad de cambiar porque mi pareja justamente sigue siendo la misma persona. ¿Qué voy a hacer? Me voy a mantener siendo siempre la misma persona. Ok. Pero yo tengo, a ver, he escuchado mucho, tengo otros datos, ¿no? He escuchado mucho el definirte es limitarte. Muchas veces cuando dices, yo soy así y aquí me tengo que quedar, ¿cuál es alguna herramienta para salir de este límite que solitos nosotros nos vamos poniendo o que el mundo nos va poniendo? Es algo muy cierto. El ser humano es evolución y es transformación. Por eso, lo ideal sería quién estoy siendo o quién voy a ser. O sea, o quién estoy siendo en ese momento. A lo mejor en este momento soy una persona muy trabajadora, pero a lo mejor en unos años voy a ser más divertido que trabajador para no estancarnos específicamente en ciertas casillas que de pronto nos pueden limitar. Ok. Y entonces, ahorita mismo, si nos preguntan, ¿cómo te defines, cómo lo respondemos de forma correcta? Justo. Vamos a hacer una actividad que nos va a permitir conocernos de forma muy genuina para dejar de definirnos como otras personas piensan en nosotros. Y para esto les voy a pedir a ustedes y a toda la gente que nos está viendo en la televisión que piensen en un logro que hayan tenido a lo largo de su vida. En uno solo. Yo sé que tenemos muchos, pero hay que pensar en este momento en uno solo. Ani, ¿puedes pensar en uno? Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar por acá. Uno. Ya. ¿Cuál? Ah, lo tengo que decir. Sí, uno. ¿No me lo vas a adivinar? No. Otro especialista. Es otro especialista. Un logro es saber que podía sacar a mi familia yo sola. Es un buen punto. Ok, muy bien. ¿Otro? Adaptarme a cambios de vida con resiliencia y con fortaleza. Ok. ¿Un logro? Voy a publicar un libro. Ok. ¿Un logro? Estar de viaje sola. Ok. Cada logro es muy significativo para unos o para otros, pero hoy vamos a hacer algo. Es más, ¿puedes pasar, Ani? Claro. Un aplauso para Ani. ¡Ah! ¡Adiós! Porque nos va a decir un logro. ¡Cinco! Ok, Ani. Escribe un logro, pero que sea muy clarito. Compré un coche, me pinté el cabello de un color que yo quería, viajé sola. Un logro muy específico. Ok. Ok. Ay, ahí voy. El trabajo de mis sueños. Ok, perfecto. De aquí nos podemos definir de una forma mucho más específica. Ahora sí. Después la corrieron y aquí termino. Esperamos que no sea así. Con otro color, Ani. Y acabó aquí. ¿Qué hay debajo de una persona que consiguió el trabajo de sus sueños? Voy a poner rápido un ejemplo. Si yo me compré un coche, ¿qué hay debajo de un hombre que compró un coche? Trabajo. Trabajo, dedicación, ahorro. Ok. Escribe tres o cuatro. Tenacidad. Tenacidad. Este... ¿Inteligencia? Inteligencia. Ok. ¿Esfuerzo? Mucho. ¿Esfuerzo? Disciplina. Disciplina. Eso. Ok. Muy bien. Ahora, a esto vamos a cargarle el prefijo yo soy. Ándale. Ok. ¿Y cómo dirías la primera? ¿Yo soy qué? Yo soy tenaz. Exacto. Segunda. Yo soy inteligente. Tercera. Yo soy esforzada. Fuerte. Y yo soy disciplinada. Ok, ahora segura y fuerte. Una vez más. ¿Yo soy? Yo soy tenaz. Eso. Yo soy inteligente. Ok. Yo soy muy esforzada. Y yo soy disciplinada. Ok, un aplauso. Ahora, muy bien. Gracias. Gracias. Yo creo que esta es una de las mejores formas en que nos podemos definir. A partir de nuestros logros. No a partir de, es que yo creo que soy guapa o creo que soy inteligente o creo que soy enojona. Mucha gente tiende a definirse de forma negativa. Esta es una forma muy práctica de definirse y que de pronto te puedes empoderar de una forma muy genuina. Te les voy a dejar una tarea. Ándale. Piensen y en su casa también les voy a dejar una tarea y la próxima semana los voy a revisar. Ok. Piensen en 10 logros y definan qué hay debajo de ello. Y van a ver cómo su actitud gana. Está increíble. Gracias. Y ser objetivos, por el amor de Dios. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Gracias. En otros temas, alguien que también ha sido muy tenaz y muy talentoso es el actor William Dafoe que colocó su estrella y estar holgado para hacer obras de teatro y películas de menos presupuesto de papeles mucho más trascendentes. Por eso yo respeto mucho a William Dafoe. Así que felicidades. Yo sé que nos estás viendo, William. Gracias por tu trabajo. Gracias por vernos. Exacto. ¿Y saben qué? Ahora sí, pues llegó lo bueno y viene dentro de este buzón de quejas. Durante el programa, pues estuvieron enviando sus quejas a través de nuestra página de Facebook y vamos a leer y a contestar las mejores. Órale. ¿Y por qué haces esa boca? No sé. Sí, sí, es que es boca como de sacarle la rica. A ver, Laurs, Laurs Gamboa. Exijo que regresen los momentos divertidos de la semana los viernes. Lo extraño. Ay, sí. Y muchas de las dinámicas que hacían cuando iniciaron el programa. Hay cosas que debieron mantener con su garantía chulada. Oye, ya vieron la llave de producción, por favor. Laurs tiene razón. Las partes divertidas de la semana eran lo máximo. A ver, ¿quieren sacar los toques? No, es simpático. Tengo que hacer la cara también. A ver. Sí. A ver. Iliana Gómez dice... No la sé para que se vea bonita. Mi queja es que dure más el programa y que regresen los viernes de Shots. Estoy de acuerdo. Ah, pues mañana podemos traer. Mañana es viernes, Iliana, nos gusta. Venga. Mañana regresan los Shots. Mira qué rápido, Iliana. Mañana mismo. ¿Se comprometen? ¿Se comprometen? Ya, ya dije maldito. Y que nos regresen a las 11.30, dice Janice Natalia Martínez. Ah, bueno, pues vamos a... Por lo menos mañana hay Shots. Vamos a una pausa, pero si eres fan de Sex and the City, junta una lana porque hay una subasta que te va a interesar. El duchís de la información nos trae todos los detalles. Y también ahí estará, pero primero aquí, Irán Hurtado. El duchís de la información. ¿Cómo están, mis chuladas? Bonito. Ya jueves. Es jueves. Ya es jueves. Ya huele a fin de semana. No solamente al duchís. Ya huele a fin de semana también, ¿no? Ya listas. ¿Listas y preparadas? No huele al duchís en tercera persona. Con permiso. Pero además, que nos traes imágenes espectaculares. Sí, exactamente, espectaculares. De ayer. Ayer, ¿vultaron a ver el cielo o no? Sí, claro. Sí, ¿lo vieron o no? Sí, sí. Qué maravilla. Pero no nos referimos a eso, ¿eh? ¿Eh? No. No, 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 no. No, entonces... Verás. Ah, no, 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 no. No vean al cielo, vean al estacionamiento. Qué elegancia la de Perú. Qué elegancia la de Perú. Pero te voy a decir una cosa. Qué bonito se ve el estacionamiento, fíjate. Es muy bonito. 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 Y yo te voy a ir hablando del cielo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y no, del estacionamiento. No te achive. Oye, pero le diste un levantón. Ándale. Ah, qué caray. Muchas gracias, mi chulada. Es qué bonita sorpresa. Gracias. Eres muy guapo. Gracias por todas sus porras. Bueno, ahora sí, vamos a la postal a la que yo me refería al principio. Está sonrojado nuestro dulce. Yo otra vez, yo otra vez. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Me chivé, me chivé, amigos de Chivé. No me la esperaba. Ahora sí, vámonos con la información. Oigan, vaya postal que nos regaló el cielo durante el atardecer del día de ayer. Lo vieron. Si no tuvieron la oportunidad, aquí les tengo unas maravillosas imágenes. Vean nada más, ahora sí, que qué chulada. Vean qué fotografía de cómo se pintó de rojo, pero de azul, pero de naranja. Naranja. Esta bonita ciudad, a veces caótica, pero maravillosa es la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Tiene su encanto, la verdad. A estas nubes se les conoce como nubes alto acúmulo o lenticular, por su peculiar forma como de platillo volador, ¿no? O sea, si de repente también se puede ver un poco medio apocalíptico, ¿no? Sí, de repente podría ser como, ¡ah, caray, qué es lo que está pasando! Bueno, no se espanten, estas nubes se forman en áreas donde el flujo de aire se encuentran con obstáculos. En este caso, con edificios o estructuras. En estos casos, la forma lenticular, así como si fuera de platillo volador circular, se debe, pues, precisamente a la interacción entre el flujo del aire y el obstáculo en este lugar, de las características geográficas del terreno. En este caso, pues, evidentemente, con tantos edificios tan altos que tenemos aquí en la Ciudad de México. Mucha gente decía, es que no, es que va a temblar. No, no, es que mi abuelita no tiene nada que ver exactamente. No se espanten, no se espanten. El asunto meteorológico con el flujo. Yo no sé que eran aliens, esa es la verdad. Yo te dije, un alien está llegando, está aterrizando. Yo le dijiste, ya vienen por mí, ya llegaron. Le hablaste a Fepo, le dije, oye, brother, aquí se está viendo algo muy raro, va corriendo, y ya te dice, no, solamente es un cúmulo. Exactamente, sí, no se dejen espantar. No se dejen espantar, no se malviajen con todo este tipo de situaciones que se platican muchas veces a través de las redes sociales, porque decían, no, lo que pasa es que la Tierra está lleno de magnetismo, entonces esto precede a un temblor. No, no tienen nada que ver, son cuestiones del viento, son cuestiones de la atmósfera, o sea, nada que ver, no se espanten, por favor. Si eso fuera cierto, se podrían pronosticar los temblores. Exactamente, y es imposible hacerlo, entonces, muy bien, Marta, muy bien, sí. Se ve como que era chica del clima. Parece. Parece, parece, parece. Ahora soy del clímax. Del clímax de mi vida. Del clímax. Mi clima. Eso. Por eso la sonrisa. Ay, Marta. Del clímax. Se entienden los moririos. Ahí está tu close-up, Mr. Wayne. Ay, porque se está sudando aquí por el climaterio. Digo, está enfermado por el climaterio, yo también estoy contigo. Bueno, vamos a pasar a otros temas. ¿A ustedes les gustó o son fan de la serie Sex and the City? Sí, siempre sí, siempre sí. Sí, tú, Mariana, ¿no? Sí. ¿Te gustó? Sí, tú, Martita. ¿Me está? No, no te gustó. O sea, vamos, o sea, he visto algunos, pero nunca fui así de verla constantemente. Yo sí. ¿Cómo? Just like that. O sea, perdón. De la serie sí, las películas son una basura absoluta. Estamos de acuerdo. Y la secuela también. La secuela también, muy mala. La secuela no les gustó. No, no, no. Y tú, Marta. Y tú, Marta. Bueno, esta serie muy icónica y muy famosa, que dio precisamente origen a dos películas y a una secuela, se encumbró a sus protagonistas. Esa, esa sería muy buena también. ¿Qué, hermano? ¿Me ponen uno así? Sí. Un pene. Un tucutú que estuvo muy tierno. Bueno, la puja inicial de esta falda iniciará en dos mil dólares. Al respecto de este outfit, de este cambio de ropa, Patricia Field, que fue precisamente no quiso porque no quería que este opening de la serie pasara de moda y quería que siempre se viera atemporal, algo que creo lograron a la perfección con la elección de este vestuario, porque no se ve una serie que tenga ya más de 20 años, ¿no? Como es el caso de Sex and the City. No nada más eso, bastará esta prenda. También hay prendas y accesorios de Marion Cotilar, esta actriz francesa, D'Angelina Jolie, Elizabeth Taylor, Nicole Kidman, Audrey Hepburn, Donna Sommer, la princesa Diana, Cher Lady Gaga, Whitney Houston y Khloé y Kim Kardashian, entre muchas otras. Y también de nuestra querida Mariana H. ¡Ah, eso! Ahí van a estar sus botas de Mariana H. No, va a estar su batita del hospital. ¡Eso! Con una apertura atrás. Bueno, de esta hoja vamos a pasar a otros temas, porque les quiero contar ahora una historia de un hombre que vive en Estados Unidos. Se llama Kevin Ford, de 54 años de edad. Él trabajó por 27 años en un restaurante de comida rápida, donde sirven hamburguesas, no la del payaso, sino la de la coronita. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Ok, perfecto. Bueno, esto no es lo impresionante de todo esto. Lo verdaderamente increíble es que en 27 años nunca, nunca faltó al trabajo. Nunca ni un solo día. Ni por enfermedad, ni pedí un día personal para hacer algún trámite o para algún tema familiar o personal. Así como en qué chulada. Exactamente. Así como todas ustedes. Pero aquí la cuestión es que todavía hay algo más increíble de toda esta situación. Imagínense, en 27 años nunca, nunca faltó al, precisamente al trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí lo increíble es que la empresa donde aún trabaja, después de todo esto que les estoy platicando, lo premió por todo este esfuerzo y dedicación con una entrada al cine, un vaso y un dulce. ¿Qué? Eso fue el reconocimiento de esta empresa multinacional que vende miles de millones de dólares al juntar 500 mil dólares con la ayuda de todos los donativos. Como les decía, Kevin sigue trabajando para este restaurante, pero ahora sí por fin faltó al trabajo y pidió un día para irse a presentar a un programa matutino muy famoso en Estados Unidos y así platicar toda su maravillosa experiencia. ¡Que venga, qué chulada, Kevin! ¡Qué chulada, por favor! ¡We're going to welcome you here, baby! Vamos a mandar a la burger. Yo me voy a la burger, que venga Kevin. No, el que se va a la burger soy yo porque ya tengo que ir a nothing. Un poquito a todos. Bueno, mañana va a haber perros, mañana va a haber shots, mañana viene la chata. ¡Viene chata! ¡Va a destruir todo aquí! Va a haber de todo y también postres. Nuestro coach, Jofe, nos va a decir qué comer, qué no, las cantidades de calorías que no podemos tener en los antojitos. Sí, oigan, y el tóxico no puede faltar con sus expedientes bien divertidísimos. ¡Sí, sí, bien hecho! Gracias por estar con nosotros. ¡Bienes mañana! ¡Vamos a la burger! ¡Vamos a la burger!